Nosotros estamos con la gente, que es lo más importante de todo para nosotros. No defendemos ni a políticos que deberían estar todos presos, ni empresarios que probablemente deberían seguir el mismo camino. La sección editorial del diario Exitosa el día de hoy se hace referencia a un hecho que la gente, los ciudadanos, tienen derecho a conocer. Se produjo una reunión en Palacio de Gobierno con el Consejo de la Prensa Peruana y cuando alguien preguntó por qué no estaba el diario Exitosa ahí, alguien dijo que los diarios del Grupo Exitosa no calificaban desde el punto de vista ético para ser parte de esta especie de nirvana, de cielo, así del purismo periodístico que reúne a los miembros del Consejo de la Prensa Peruana y la verdad parece un chiste, porque está el grupo El Comercio, que es el grupo del señor Graña, por favor, y cuyo papel en la historia es un tema que está pendiente de discusión y que la manera como llegó a Canal 4 es un tema que nadie se ha atreviado a discutir porque le tienen miedo los presidentes, porque pone y saca presidentes, porque te lanza todos sus medios encima y te apabulla. Y está la República, pues, que ha cumplido un papel político que todos conocemos en los últimos años ayudando a poner en el poder a quienes nos han dejado en la situación como estamos. Aparte que hasta el día de hoy el señor Chicho Momen no termina de explicar porque nadie ha visto ni escuchado los videos de sus conversaciones con Montesinos y donde él dice que hablaban de la guerra con Ecuador, bueno, Montesinos nos da una versión distinta de lo que eran esas conversaciones y lo ha hecho en audiencia pública, en los procesos judiciales. Entonces, sepamos la verdad, pues, señor Momen, que se publiquen los audios y los videos de esas reuniones y hagamos una vez de la duda de quién miente y quién dice la verdad. Pero lo increíble de todo esto es que esta pretensión de descalificar a exitosa por razones éticas en un contexto en el cual, es decir, ha habido una discusión en este momento incluso entre estos dos medios con respecto al tema de la concentración de medios. El propio conductor de la República y un grupo de periodistas llamaron la atención sobre el hecho inaceptable que el Grupo del Comercio controlara casi el 80% de la prensa escrita en el país, que eso era inadmisible desde el punto de vista de la libertad de expresión, que eso significaba poner en unas cuantas manos el control de qué es lo que le llega como información a la gente. Es decir, que un solo gran conglomerado tiene el control sobre nuestras conciencias y nuestro derecho a ser informados de una manera adecuada. Han pasado unos años y se olvidaron. ¿Qué pasó en el camino? Se olvidaron de lo que era una cuestión de principio, tenían la mano en la frente, indignados, presentaron un recurso judicial que habría que saber en qué terminó. Entonces, a mí me resulta francamente increíble que se tome eso como argumento. Además, yo he tenido incluso en términos absolutamente personales incidentes en los cuales se ha hecho referencias, no solamente a mí, a muchas personas. Y primero no me llamaron a preguntarme mi versión y publicaron cualquier cosa sintiéndose con el derecho a hacerlo sin la necesidad de corroborar la veracidad o no de la información. sin darme ningún derecho, no solamente a que no se publique nada sobre mí sin alguien consultarme, sino darme el derecho a la réplica. Y eso ha sido sistemático. Y vaya usted al consejo de ética, ese que tienen, es una broma, simplemente porque hacen lo que quieren, porque tienen el control de la mayor parte de los medios, ellos entonces pretenden manejar lo que los peruanos piensen o no piensen, que los peruanos acepten como verdad o como mentira, que los peruanos acepten quiénes son. Ellos deciden quiénes son los buenos y los malos en el Perú. Ellos deciden quién está bien y quién está mal. Ellos deciden quién tiene derecho a gobernarnos y quién no. No, pero eso se acabó. Y el problema es que todavía no terminan de darse cuenta. O sea, la existencia de una alternativa, que no es la única, porque hay otras que están tomando fuerza a través de las redes, con algunas publicaciones semanales, pero exitosa es, de alguna manera, la expresión de un fenómeno, de un cambio en el mundo de las comunicaciones en el Perú. La posibilidad de que la gente tenga acceso a una información distinta, a un espacio donde todas las voces sean escuchadas y no solamente algunas, donde no haya una agenda que esté dirigida a defender intereses políticos y empresariales, sino los intereses de la gente, de los ciudadanos. Y de su derecho a tener una vida mejor. Y por eso es que ha ocurrido que en esta emisora y en los medios ligados a exitosa, es donde se ha hablado de lo que no se hablaba en otros lados. Acá no le hemos dicho terroristas a la gente que salía a protestar, porque las contrataciones mineras no eran las adecuadas. O cuando salían a protestar los maestros, nosotros no le hemos dicho terroristas a los maestros, sino hemos tratado de recoger su reclamo, que hoy se pone en evidencia, tenían razón los huelistas maestros. De lo mal que estaba la educación es lo urgente de asignarle presupuestos adecuados. Nosotros hemos llamado la atención sobre el problema del desempleo que hay en el Perú, cuya señal era el trabajo informal y el sistema de ambulantes y transporte informal. Es decir, nosotros hemos estado recogiendo los problemas de la gente a los que los medios de comunicación poderosos no han querido prestarles la atención, nos han querido vender la historia de que todo estaba muy bien. Pero en fin, las cosas ya cambiaron. Reciban, reciban el mensaje, ya no hay vuelto atrás. Nos pueden invitar a su consejo de la prensa peruana. Lo más probable es que no aceptemos ser parte, porque no nos interesa, es cierto. No compartimos perspectivas éticas. Nosotros estamos con la gente, que es lo más importante de todo para nosotros. No defendemos ni a políticos que deberían estar todos presos, ni empresarios que probablemente deberían seguir el mismo camino.